¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del nuevo libro para la conducción en Chile, el podcast de Práctica Test. Estamos comenzando otra tarde de Podcast Live junto al profe Antoni. ¿Cómo estás, Antoni? Muy bien, David. Muchas gracias. ¿Y tú? ¿Todo bien? Todo bien, profe. ¡Qué bueno! Muy contento de llegar al último tema del nuevo libro para la conducción en Chile que tiene el mismo nombre que tenía en el libro antiguo, ¿cierto? Que es este tema de informaciones importantes. Un compilado de varias cosas que son relevantes para nosotros, que son informaciones que no necesariamente conectan entre sí, sino que son temas muy puntuales. Así que vamos a comenzar preguntándote, profe, ¿qué hay de nuevo en este tema? Y si es que hay algo nuevo en este tema, se incluye lo que nosotros conversamos mucho, que la gente también tenía muchas dudas sobre los vehículos eléctricos, la electromovilidad. La que pensamos que pensamos que iba a ser bastante, o sea, que iba a ser mucho más extenso lo que se iba a hablar, el tema de la electromovilidad. Pero la verdad es que no es tanto. Aparece al último de este tema y dice conducción de un vehículo eléctrico. Ah, perfecto. Y son recomendaciones. Recomendaciones, cómo yo tengo que identificar un vehículo eléctrico, cómo hago la diferencia entre un vehículo eléctrico y un vehículo híbrido y ese tipo de cosas. Eso es como las etiquetas que tiene que tener el vehículo y ese tipo de... Perfecto. Y aparte de eso, profe, aclarar como siempre que hay mucha información que es la misma, pero está dispuesta de una manera muy didáctica. Eso es muy bueno. Hay más esquemas y más imágenes o imágenes mejoradas. Así que hagamos una revisión completa desde el inicio de este tema, ¿te parece, profe? Sí. Comenzando por cómo comportarse ante un siniestro de tránsito y siempre enfocándonos en las posibles preguntas que a las personas les aparezcan cuando rindan el examen teórico, ¿cierto? ¿Cómo debería comportarse una persona ante un siniestro de tránsito? Ah, claro. Dice acá que, bueno, nosotros como conductores tenemos ciertas responsabilidades, ¿cierto? Perfecto. Si nosotros nos vemos involucrados en un siniestro de tránsito, tenemos que cumplir con cierto comportamiento, tenemos que tener ciertas acciones. Yo creo que eso hay que aclararlo bien. Cuando uno está estudiando el libro, no tenía idea de conducción, quería sacar licencia, y se enfrenta a esta información, uno lee ante un siniestro, ¿cierto? Así sale escrito. Usted debe detener la marcha, prestar ayuda, etc. Si yo voy conduciendo en la calle y hay un siniestro que ya ocurrió, paso por el lugar, no significa que debe a detenerme, ¿cierto? No, es si es que yo participé en un siniestro. Cuando está relacionado con ese hecho. Claro, en este caso, con o sin culpa. Perfecto. Con o sin culpa, si yo participé en este siniestro, sobre todo si resultan personas lesionadas, tengo que obligadamente detener la marcha, prestar la ayuda que fuese posible, y dar cuenta a la autoridad policial más cercana. Esas son las tres cosas que tengo que hacer yo. Detener la marcha, prestar la ayuda que fuese posible a las personas afectadas, y dar cuenta a las autoridades más cercanas del hecho. ¿A qué números podría llamar si necesito dar cuenta a las autoridades o a emergencias? ¿Cuáles son los números que aparecen en el libro? En el libro aparecen, el número de la ambulancia es 131, ya, bomberos 132 y carabineros 133. Perfecto. Hay muchos que se lo saben ya, pero hay muchas personas que llegaron a vivir a Chile y no conocen estos números desde pequeños. Así que es muy importante nombrarlos para que cuando se preparen, si es que apareciera como pregunta, ¿cierto? Ustedes pudieran responder sin ningún problema. Y si ya ocurrió algún accidente, un siniestro, y detuvimos la marcha, dimos la ayuda necesaria y además avisamos a las autoridades, ¿qué deberíamos saber como personas que tienen licencia de conducir, ya? Respecto a los primeros auxilios, que obviamente no significa hacer cosas que yo no sé hacer. Estamos hablando a nivel de contenidos teóricos, ¿cierto? Siempre debemos aplicar criterios y quien tenga los conocimientos porque estudia algo relacionado con la salud o es un profesional de la salud o relacionado con el área. Hay gente que no estudió algo de salud, pero en su empresa le han hecho capacitaciones y está preparado para ayudar o preparada, puede, por supuesto, aplicar esos conocimientos. Pero respecto al libro, profe, ¿qué dice el nuevo libro para la conducción en Chile sobre los primeros auxilios? Bueno, en cuanto a los primeros auxilios, siempre dice que a las personas lesionadas tenemos que evitar moverlas. Si yo llego a un lugar donde hay personas lesionadas, graves o leves, hay que evitar moverlas, no moverlas. Y esto es para evitar lesiones. Claro, y también evitar trasladarlas también en nuestros vehículos sin una autorización. O sea, yo para mover a una persona tiene que ser para que esto imponga un peligro para su vida inminente, o sea, que esté parado en medio de la calle, cerca de algo que pueda explotar, o en peligro de que lo puedan atropellar, no sé. Ahí recién podría moverla, si no, no. Claro, porque el impulso de una persona, sobre todo alguien que esté acostumbrado a ayudar al resto, sería tomar a un herido y llevarlo a un centro asistencial, a una clínica, a un hospital, etc. Pero, en algunos casos, tristemente, eso puede llevar a la muerte de la persona. Exacto. Y que muera un extraño en tu vehículo es un problema legal, aunque tú estés haciendo una muy buena acción. Exactamente. En cambio, los equipos de salud, de seguridad, de emergencias, están preparados para actuar en estos casos y para trasladar al herido si es que fuera necesario. Así que, uno como conductor de clase B, si no tiene los conocimientos, sobre todo si no es familiar tuyo, hay que evitar eso. ¿Cierto? Exacto. También hay algo que muchas veces puede ser pregunta también de examen, es que si la persona afectada es un motociclista o ciclista, tenemos que evitar quitarle el casco. Ya, perfecto. Eso también es por las lesiones, ¿cierto? Claro, si tiene alguna lesión cervical o algo, puede agravarse si yo intento sacarle el casco. Bien, buen punto también. Bien, ¿y cuál es el orden que hay en los primeros auxilios? Esto de X, A y B. ¿Qué cosas debo, esos tres principios muy importantes? Ya, dice que X, por ejemplo, lo que corresponde a X dice control de hemorragias graves. Lo primero que tenemos que hacer nosotros, controlar hemorragias graves. Claro, o sea, el tema del torniquete, con el paño limpio, si es en una extremidad, levantarla, por ejemplo, y todo ese tipo de primeros auxilios que van siempre a una hemorragia grave. O sea, esto visible de que alguien esté sangrando es el primer paso, ¿cierto? Por eso estas acciones dentro del mundo de las emergencias son conocidas como X, A, B, C, D, E. Y la X comienza con este control de hemorragias graves. Tengo que atender eso primero, ¿cierto? Con paños limpios, evitar que las personas se ensucien estas heridas, ¿cierto? Tratar de detener esta hemorragia justamente con algún paño o con alguna ropa limpia, ¿cierto? Exacto. Para evitar infecciones. Vamos ahora después de esta X, que es el primer paso a la letra A. ¿Qué significa A en este esquema? Dice abrir la vía aérea. ¿Qué significa eso? Dice, en el caso de que la persona no responda a estímulos, es probable que la lengua caiga hacia la parte posterior de su boca y obstruya el normal paso de aire. En este caso deberás abrir la vía aérea para despejar utilizando la maniobra frente-mentón. Para utilizar, debes poner una mano en la frente y la otra en el mentón elevándolo. Esto significa que una persona inconsciente, en términos simples, podría ahogarse con su propia lengua. Exactamente. ¿Cierto? Entonces hay que realizar esta maniobra para poder facilitarle la respiración. Sí. Esa es la idea. Y en esa es la letra A, abrir la vía aérea. Vamos a la letra B. La letra B corresponde a buena ventilación. Dice que deberás verificar si la víctima respira o no. Para esto debes observar el pecho de la persona. Si es que al momento de respirar se eleva, en el caso de que no se eleve, tengas entrenamiento, podrás administrar ventilación boca a boca a una frecuencia de uno cada seis segundos. Aclarando algo muy importante. A todos nuestros amigos y amigas que estudian salud, o que han tenido algún tipo de capacitación, o que ya son profesionales de la salud, siempre nos han dicho en clases online, eso ya no se hace. ¿Cierto? Siempre nos dicen, no, está prohibido en ninguna parte del mundo. Después del COVID, ¿cierto? Se realiza esta maniobra de esta respiración boca a boca. Entonces, sí, estamos de acuerdo con ustedes, 100%. Pero para el examen teórico de conducción, recuerden que hay que basarse en los contenidos que nos entregan en el nuevo libro para la conducción en Chile. ¿Cierto? Entonces, si me lo preguntan teóricamente en el examen, respondo lo que aquí aparece. Y en la vida real, actúo de la forma más lógica, guardando siempre mi seguridad y la del resto. ¿Cierto? Así que hay harto criterio. Y gracias a todos los que nos han comentado, porque esto se los contamos ahora aquí en vivo y a quien esté escuchando el podcast después grabado, que muchas veces lo han repetido. ¿Cierto? Y les contamos lo mismo. Mira, está en el libro, estamos de acuerdo con ustedes. Y qué bueno que nos cuenten, porque eso es lo que lleva esto a la realidad y permite utilizar nuestro pensamiento crítico. Bueno, yo me imaginé que en el libro para la conducción en Chile, que es el libro nuevo que le llamamos nosotros, no iba a aparecer ya. Pero apareció. Sí. Un día podríamos hacer un listado de esas cosas que pensamos que no iban a estar, pero sí están como, por ejemplo, rellenar la batería. Si les preguntan en el examen cómo se rellena la batería y con qué se rellena, ¿con qué se rellena? Con agua destilada, dice la... Según el libro. Según el libro. Pero en la práctica todas las baterías nuevas vienen selladas. Las baterías son libres de mantención ya. Exacto. Son selladas. Exactamente. Continuemos entonces ordenando esto de X, A, B, C, D, E. El X, control de hemorragias graves. A, abrir la vía aérea. B, buena ventilación. Y vamos ahora a la letra C. ¿Qué es la C? C dice circulación. Dice que deberás controlar cómo está la circulación de la sangre de la persona, buscando si la piel está pálida, sudorosa y fría. Además, deberás contener hemorragias pequeñas, haciendo presión directa con apósitos o paños limpios y vendajes. Perfecto. O sea, ahí un buen consejo es tener un botiquín, tal vez no tan grande, pero en buenas condiciones, con cosas que sean realmente útiles. Vamos a la letra D, profe. Dice déficit de conciencia. ¿Qué ocurre con eso? Dice que deberás evaluar si la persona está A, alerta. B, responde a la voz. D, responde a estímulos dolorosos. Y en el escenario de que no responda a ninguno de los estímulos recién mencionados, está L de inconsciente. O sea, I de inconsciente. Esa es una clasificación para la letra D de déficit de conciencia, ¿cierto? Claro. Que está alerta, la V de respuesta a la voz, estímulos dolorosos o inconsciente. Y nos queda la última, que es la letra E, profe. Dice exposición. Dice, se verifica la presencia de lesiones que pueden estar tapadas, por ejemplo, por la ropa. En caso de no contar con entrenamiento adecuado, no quiten la ropa de la persona y ocupa principalmente de buscar frazadas o mantas para dar abrigo a la persona lesionada a la espera de la llegada de un equipo que pueda prestar atención de salud. Eso es importante, acompañar a la persona y entregarle tranquilidad. Claro. Salía en el libro antiguo, también se recomienda en este libro. Y tratar uno, si es que uno no es un herido, ya, con o sin culpa, como sale al principio, mantener la calma, ¿cierto? Es muy, muy importante. Primera información importante, cómo actuar en caso de siniestro. Vamos a la segunda información importante, que es siniestros de tránsito con vehículos que transportan cargas peligrosas. ¿Qué ocurre con ello, profe? Ya, bueno, acá tenemos que saber que nosotros en la ruta, en las carreteras sobre todo, podemos encontrar con vehículos que transportan cargas peligrosas, explosivos, inflamables, corrosivos, entre otras. O sea, el camión que lleva gas, ya sea en este container grande, este depósito grande, o el que lleva a domicilio también, ¿cierto? Sí. Cualquiera de ellos ya es peligroso. Claro. Y los que llevan, no sé, el combustible para las estaciones de servicio, también. Claro, líquido combustible, explosivos, veneno. Perfecto. Materiales radioactivos, ¿ya? Entonces tenemos que nosotros saber identificar este tipo de vehículos. ¿Cómo los puedo identificar, profe? Ya, bueno, estos vehículos sabemos que ya son vehículos de carga y tienen ciertos rótulos. Ya tienen ciertos rótulos que aparecen ahí en el libro. Por normativa los deben tener. Deben tener estos rótulos, ¿cierto? Entonces nosotros, frente a un siniestro de tránsito y que haya involucrado un vehículo con este tipo de rótulos, tenemos que dar, obviamente, extremar la precaución, avisarle a las demás personas que estén cerca para que tengan las precauciones, obviamente, y dar cuenta a la autoridad también. Profe, ¿podemos describir estos cuatro rótulos principales para aquellas personas que aprovechan el podcast como una instancia innovadora, moderna, para poder estudiar mientras hacen otra cosa? Porque, de verdad, el tiempo es muy escaso con todo lo que uno puede hacer durante el día, ¿cierto? Claro. Entonces, ¿cuáles son estos cuatro principales rótulos? Sé que hay otros, tal vez, pero estos son los que aparecen en el libro, son los que debemos aprender. Cuéntenos, profe. Bueno, son unos típicos rombos. Ya, perfecto. Un cuadrado en diagonal. Sí. Color salmón, dice explosivos. Ya, salmón, anaranjado, naranjo y explosivos, con un símbolo de algo como que explota. Claro, como algo que explota con la leyenda negra dentro. Perfecto. Tenemos este mismo rombo, que es como una señal de adentencia, ¿cierto? Blanco, con letras verdes, que dice veneno. Ya tiene el típico símbolo, un cráneo, una calavera, con huesos ahí. Con huesos, ¿cierto? Es blanco con la leyenda dentro verde. Verde, que es el signo del veneno. Tenemos el material radioactivo, ya, o radioactividad. Es mitad amarillo y mitad blanco. Ya arriba tiene como una hélice que representa la radioactividad. Y abajo dice radioactiva. Ya, con letras, la parte de abajo es blanca, con letras negras. Que no es la radio. Ya, por si acaso. Ya, y la siguiente ya sería un rombo rojo, de color fuego, ¿cierto? Ajá. Tiene una llamita arriba y dice líquido combustible. Que creo que es uno de los más comunes. Uno de los más comunes, claro. Uno puede ver en las vías. ¿Qué ocurre si yo ya identifico estos rótulos? Estoy cerca de un siniestro, no tuve nada que ver. Pero veo que hay uno de estos vehículos de transporte de carga de sustancias peligrosas en medio de un siniestro. ¿Qué es lo que debería hacer como conductor? Bueno, debo alertar a las demás personas que se encuentren ahí, ¿cierto? No permitir que nadie fume. Ya, muy bien. Ojalá nadie puede fumar, sobre todo si tenemos líquido explosivo. O sea, material explosivo, líquido combustible, no debería fumar. No ponernos a favor del viento, cosa que el mismo viento nos puede atraer este material hacia nosotros. Y obviamente dar cuenta a la autoridad e indicarle que el vehículo que está involucrado en el siniestro porta este tipo de rótulos. O sea, si estoy en medio, imagíname una cuesta. En Chile hay muchas. Y veo uno de estos vehículos que han ocurrido muchos siniestros en cuestas con este tipo de vehículos. Llamo a emergencia, llamo a bomberos, por ejemplo. ¿A qué número llamaría bomberos? Uno, tres, dos. ¿Cierto? Llamo a los bomberos. Y ahí les digo, mira, hay un camión, estoy en la cuesta tanto, tanto, etcétera, etcétera. Y tiene un rótulo y dice que lleva material radioactivo, ¿cierto? De inmediato doy esa alerta para que lleguen los equipos necesarios y atiendan la emergencia. Exacto. Ahora, lo que tú dijiste de evitar estar a favor del viento. ¿Por qué, profe? Claro, porque, por ejemplo, que haya alguna fuga de este material, alguna fuga de líquido combustible. Si yo estoy a favor del viento, el mismo viento me va a traer a mí las partículas hacia nosotros. Y obviamente si estos materiales no son, pues, mayormente son dañinos para el ser humano. Y pueden ser incoloros, inoloros y también no percibibles por nuestra visión, ¿cierto? Exacto. Muy bien, profe. Entonces, información es importante. Revisamos qué hacer en caso de siniestro y qué hacer en caso de siniestro con vehículos que transportan cargas peligrosas. Ahora vamos a hablar sobre las disposiciones aplicables a los vehículos. Es decir, lo obligatorio que deben tener los autos, los vehículos, respecto a la documentación, a los trámites, para que estén legalmente transitando por las vías en Chile. ¿Cuáles son estas disposiciones aplicables a los vehículos, profe? Bueno, lo primero que tenemos que saber nosotros es que el vehículo tiene que contar con su documentación. Ya, muy bien. Al día, obviamente. Y también con su placa única, su placa patente única. Eso es lo primero. El vehículo no puede circular si es que no tiene su placa patente única. Perfecto, muy bien. O sea, también tiene que tener su permiso de circulación, revisión técnica y el seguro obligatorio de accidentes personales. ¿Qué ocurre, profe, si yo compro un auto nuevo, lo voy a buscar y ando unos días sin patente? ¿Es posible? No se puede ahora. Ya no se puede, porque antes se podía, ¿no? Antiguamente tenía cinco días, decía la norma que tenía cinco días para circular con la factura del vehículo que acreditaba que lo habías comprado el vehículo recién. O sea, tenías hasta cinco días para realizar este trámite. Ya, ahora ya no, con la nueva ley patente cero días, que está vigente desde febrero del 2023, obliga a que todos los vehículos vendidos ya salgan... Cuenten con su placa patente. Cuenten con su placa patente. Que ya al salir a circular, los comercializadores, en este caso, son los responsables de entregar los vehículos con la placa patente instalada. Perfecto. ¿Qué es el permiso de circulación, profe? El permiso de circulación es un impuesto que pagamos nosotros. Se paga, obviamente, en las municipalidades, lo pagamos siempre en marzo, dura un año, de marzo a marzo. Y lo paga el dueño del vehículo. El dueño del vehículo, exactamente. Una vez al año. Una vez al año se paga en impuesto. En marzo todos. En marzo todos, los vehículos de transporte público lo pagan en otro mes, en mayo. En otro mes, perfecto. Yo eso lo sé porque cuando trabajaba en colectivo, taxi, se lo pagábamos en mayo. En otro mes. ¿Qué es el famoso SOAP? El SOAP es el seguro obligatorio de accidentes personales. Perfecto. ¿En qué consiste? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuándo lo debo sacar? Se paga también de marzo a marzo. Se paga antes del paso del permiso de circulación. ¿Me lo exigen para sacar permiso de circulación? Para pagar el permiso de circulación te exigen tener comprado ya el seguro obligatorio de accidentes personales. Te exigen la póliza. Perfecto. Y este es un seguro obviamente que cubre los riesgos de muerte y lesiones corporales que sufra la persona conductora del vehículo, las personas transportadas en él o cualquier tercero afectado por el accidente en él que esté involucrado el vehículo asegurado. ¿Cuánto vale este seguro? Este seguro varía mucho. Por ejemplo, de repente uno si lo compra, no sé, por internet, llega a muchas ofertas que compran con tu tarjeta. En dólares. Unos 5 dólares. Claro. 5 mil pesos chilenos. Es como desde 5 mil pesos hasta 10 mil pesos. Seguro el vehículo también. Ojo. Si fuera moto, estamos en clase B, pero si fuera moto... Es más caro. Es más caro porque hay más riesgos, ¿cierto? Claro. El vehículo normal vale 5 mil, ya camioneta, van, va subiendo un poquito. Que se pagan una sola vez. Una vez al año. Ya. Ojo. Ese seguro, si yo tengo un siniestro, ¿cubre los arreglos de mi auto? No. No hay que confundirlo con el seguro automotriz. ¿Cuál es el seguro automotriz? El seguro automotriz que yo voluntariamente puedo contratar, ¿cierto? Porque no es su obligación. Ya. Primera diferencia. Puedo contratar un seguro automotriz que ese seguro... ¿A una empresa aseguradora X? A una empresa aseguradora X, que es la misma, en todo caso, la que vende los SOAP. Ya, pero son las mismas aseguradoras. ¿Y también vale 5 mil pesos una vez al año? No. ¿Cuánto puede costar? Y puede costar, no sé, 200 mil. Desde 40 mil hasta 200 mil, no sé, según el vehículo más, según la marca. ¿Mensual? Según la evaluación del vehículo, el abuelo fiscal, obviamente. Los vehículos que son más robados muchas veces sube el... Y eso es voluntario. Voluntario, exactamente. Está dentro de las disposiciones. Y ese es el seguro que cubre daños materiales. Este seguro solamente accidentes personales, o sea, presiones y... Solo a las personas. Y a todos los involucrados. Cubre a un atropellado, por ejemplo. Sí. El vehículo que lo atropelló, ese seguro. ¿Cuánto cubre en dinero? Ese seguro cubre 350 UF. 350 UF. Ya, por incapacidad total o muerte. Perfecto. Ya creo que hospitalización son 200 UF, que no aparece acá en el libro, pero... Ya, pero para... Tengo ese dato, son 200 por hospitalización, es que hay... Son 350 UF. Sí, hay tramos. Perfecto. Profe, vamos a la revisión técnica. ¿Qué es la famosa revisión técnica? Para el que está estudiando recién el libro para la conducción en Chile. Ya, mira, aquí en el libro de Nuevo Conductor, dice que la revisión... No, en el libro para la conducción en Chile. Ese es el libro antiguo, ¿cierto? Lo sigo confundiendo. Dice que la revisión técnica es como un examen médico de tu vehículo. Ya, perfecto. Que comprende, entre otros, un chequeo de los sistemas de dirección, frenos, luces, neumáticos y combustión interna. Bien, ¿para qué sirve este chequeo? ¿Por qué nosotros tenemos que llevar nuestro auto a este... Como el chequeo médico personal, a el chequeo médico del auto? ¿Por qué esta revisión técnica? Porque ahí me van a revisar todos los sistemas del vehículo, sistemas de seguridad pasiva, activa, que estén todos funcionando. Y también van a hacer una revisión de las emisiones de mi vehículo. O sea, es para proteger a las personas, para que todos los vehículos que están circulando en el país tengan un mínimo estándar, ¿cierto? Y puedan conducir de manera segura. Eso es lo primero. Y segundo, evitando contaminar en exceso, porque todos los vehículos contaminan, ¿cierto? Pero esto es evitar contaminar en exceso. Al que piense en vehículo eléctrico, se contamina muchísimo para fabricarlo. Ya tal vez después no tiene emisiones, pero todos los vehículos sí o sí contaminan, ¿cierto? En su fabricación o ya en su funcionamiento. Entonces, la revisión técnica apunta primero a cuidar a las personas, luego a cuidar también el medio ambiente. Creo que eso está muy bien. ¿Cómo yo sé, profe, cuándo me toca esta revisión? Porque el permiso de circulación dijiste que era una vez al año. Se lo pago a la municipalidad, por eso hay módulos en las municipalidades durante todo marzo. Tengo del 1 de marzo al 31 para pagarlo. Ya se puede hacer online en muchos lugares, así que no es un gran problema. Tengo que comprar el swap para poder hacerlo. Pero cuando yo voy a sacar la revisión, o sea, este permiso de circulación, en la municipalidad me dicen, su revisión técnica la tiene al día. ¿Cuándo yo voy a sacar la revisión técnica? Bueno, eso varía según el último dígito de la patente, ya con el propósito de que estos establecimientos de las revisiones técnicas no se vean sobrepoblados en algunos, sino todos iríamos para las vacaciones, antes de salir, por ejemplo. Para evitar esto, la agenda, según el último dígito de la patente, se le asigna un mes. Por ejemplo, profe, si mi auto termina en 2, ¿qué mes me toca? Mayo. Mayo, porque ¿cuándo comienza el 1? El 1 comienza en abril. Porque en marzo se paga el permiso. En marzo no hay revisión técnica, o sea, no hay vehículos, sigue funcionando la revisión técnica obviamente, pero no hay vehículo, no hay dígito que venza ese mes. Ni en marzo ni en diciembre. Si me lo preguntan en el examen teórico de conducción y me dicen ¿qué vehículo terminado en qué número debe realizar su revisión técnica en el mes de noviembre? ¿Cómo yo me lo podría aprender? ¿Cómo lo podría relacionar? Diría abril 1, y después voy avanzando. Mayo 2, junio 3, julio 4, agosto 5, septiembre 6, 7, octubre, y el 8, noviembre. ¿Cierto, profe? De ahí nos saltamos diciembre, porque ni en marzo ni en diciembre. ¿En diciembre tampoco? Tampoco, y en enero tendría 9 y febrero 10. Cero en enero. No, el cero. O sea, el cero, el cero en febrero. Perfecto. Entonces esa tabla es cuando me toca. Si yo me compro un auto, profe, me lo entregan en abril, y mi patente termina en dos, ¿tengo que ir a hacer mi revisión técnica en mayo? Claro, ¿cierto? Sí. Pero ese auto sí es que lo compro usado, porque si lo compro nuevo, los vehículos nuevos tienen homologación. Claro, tienen una homologación, vienen homologadas, vienen con más tiempo. Perfecto, normalmente dos años. Dos años. Y uno lo lleva a la revisión técnica y le dan dos años más. Dos años más. Ojo que también la revisión técnica también puede ser realizada en el mes que precede al señalado. O sea, si a mí me toca en abril, yo lo puedo llevar en marzo, por así decir. Si es que yo quiero. Ah, perfecto. Para no estar hasta el último. Recuerden que yo tengo hasta el... Si mi revisión vence en abril, tengo hasta el 31 de abril, al 30 de abril, no recuerdo si abril tiene 31, pero no puedo pasarme de eso. O sea, yo voy a estar el primero de mayo, ya voy a estar infringiendo la ley y si me sorprenden con mi vehículo sin la revisión técnica, el día de hoy me pueden retirar el vehículo de circulación. Mira, mira qué interesante. Profe, vamos a ir ahora a las personas. En el libro antiguo decía disposiciones aplicables a los vehículos y después decía disposiciones aplicables a los conductores. En cambio, ahora tenemos responsabilidad de la persona conductora. Vamos a analizar de qué se trata esto de la responsabilidad de la persona conductora. Cuéntanos, profe, de qué se trata esto de responsabilidad de la persona conductora. Bueno, dice que las personas conductoras no se limitan solamente a mantener su vehículo en buen estado y conocimiento y incumplimiento de las normas de tránsito. Ya circular en un vehículo equivale a utilizar un medio de transporte cómodo en forma simultánea con un sinnúmero de otras personas usuarias. Ya, muy bien. Por lo que el respeto, la consideración y la solidaridad son partes esenciales para la convivencia vial. Aquí conecta con la convivencia vial también. Ya, entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos más responsabilidades de que solo mantener nuestros vehículos en buenas condiciones y saber las normas de tránsito. Mira, profe, hay otra parte actualizada del libro que habla sobre estas leyes que siempre nombramos que son modificatorias o complementarias de la ley de tránsito y que tienen nombres que permiten que lo recordemos, ¿cierto? Hay una ley muy famosa, ¿por qué le pongo tanto énfasis? Porque cuando tú dices convivencia vial creo que esta ley apunta en un lugar clave respecto a algo muy moderno, que es tristemente la utilización del smartphone, ¿cierto? Claro. Entonces, esta ley se llama ley no chat. Es imposible que podamos medir cuántos siniestros ocurren por el uso del teléfono mientras se conducen, ¿cierto? No tenemos cómo medirlo. Incluso hay atropellos. Hay gente que cruza más pendiente de su teléfono celular, de sus audífonos, se aíslan acústicamente, dice el libro. Entonces, ¿de qué se trata esta nueva ley no chat, profe? Que ya aparece en el libro y ya me lo pueden preguntar en el examen teórico de conducción. Bueno, esta ley prohíbe la conducción de un vehículo incluyendo los ciclos, dice acá, manipulando un dispositivo de telefonía móvil o cualquier otro artefacto electrónico o digital que no venga incorporado de fábrica en el vehículo. O sea, primer paso, si incluye los ciclos, ¿yo no podría ir en bicicleta mirando mi celular? No. ¿Tendría que aplicar el mismo esquema que en el auto? ¿Podría llevarlo en algún dispositivo? Hay ciclistas, en Chile decimos pro, así alguien que tiene muy top, que tiene todos los elementos, se cuida todo bien y llevan un dispositivo y no tocan el celular. Hay aplicaciones para medir la velocidad, los kilómetros, etc. Si yo no toco el celular, no hay problema. Esa es la clave. No manipular el dispositivo. Preocuparme de la conducción, incluso en ciclos. Eso es lo que dice acá. Ojo con esto, dice, incluye acciones como llamadas telefónicas, envíos de mensajes, manipulación del GPS, etc. O sea, la clave de la ley no chat es no tocar el teléfono. Claro, exacto. Si tengo un vehículo moderno, ya no importa que sea nuevo o no, pero moderno, y tiene conectividad a los sistemas de infoentretenimiento, toda la gente dice la pantalla del auto, ¿cierto? Si puedo conectarlo y dejo mi celular en la guantera, o no sé, apoyado en medio del espacio que tengo en el auto, ¿sí podría utilizarlo? ¿Siempre y cuando no lo manipule directamente? O sea, ¿puedo contestar una llamada, por ejemplo? ¿Con estos sistemas que están en el volante? Claro, sí, obvio. Eso es permitido. Si no tengo la necesidad de soltar el volante, no hay problema. ¿El libro habla de qué es lo que son manos libres? Claro. Repasemos eso, profe, como dice el libro, cuéntenos. Dice, el sistema de manos libres es aquel que te permite utilizar tu dispositivo o artefacto con la posibilidad de que ambas manos se mantengan en el volante del vehículo sin descuidar la conducción. Perfecto. Ya, por ejemplo, un manos libre que yo tenga que accionarlo acá, no me sirve. Ya no sirve. Ya. Este reglamento de la ley NoChat establece que no son manos libres los siguientes equipos. ¿Cuáles? Cualquier sistema de sujeción de los dispositivos o artefactos a la altura del oído de la persona conductora. Ya, muy bien. Aquellos sistemas que para su uso requieran que la persona conductora los sostenga con el hombro, contra la cabeza o con otras partes del cuerpo tales como sujeto, sobre sus piernas o con sus muñecas. No lo son. Todos estos. No lo son. No son manos libres. Claro. Soluciones donde la persona conductora deba manipular con una o ambas manos, ya sea para sostener una conversación, enviar mensajes o audios o utilizar aplicaciones en dichos dispositivos o artefactos. O sea, finalmente, es todo lo que impida que yo tome el volante con las dos manos. Exacto. Que sería ocupar el celular con la mano o acomodar o apretar algún botón de algún sistema de manos libres, ¿cierto? Eso no sirve. Exactamente. Acá hay otra parte súper importante que dice que incluso en los momentos en los que la persona que conduce está esperando en la luz roja o en un taco o en una señal pare, también tampoco puede utilizar un sistema. Por ejemplo, si yo estoy en un pare, en un semáforo o en un taco y estoy con el celular chateando, por así decirlo, y me sorprenden, me pueden fraccionar. Profe, y en la vida real, ¿cierto? Estamos estudiando el teórico para aprobar el examen teórico de conducción. Pero siempre hacemos este nexo, esta conexión, que nos ayuda a aprender. Ahí es donde está la clave, ¿cierto? ¿Qué ocurre si yo tengo que contestar una llamada urgente? Ya saqué mi licencia, me fue súper bien en el examen, ya aprendí a conducir, pero tengo que contestar una llamada, voy a una entrevista, me están llamando de ese lugar, ¿cómo podría contestar si no tengo sistemas de manos libres? Bueno, primero que nada, el día de hoy, las personas conductoras ya tienen que, si yo me voy a asumir a mi vehículo y tengo un celular y voy a necesitar contestar en algún momento, tengo que tener el sistema de manos libres. O sea, tengo que portarlo. Si es que quiero contestar conduciendo. Sí, contestar conduciendo. ¿Qué otra cosa podría ser? Si ya no, tendría que definitivamente estacionar mi vehículo en un lugar seguro, obviamente, en un lugar permitido para el estacionamiento y recién poder contestar esta llamada o... ¿Una estación de servicio? Claro. ¿Algún estacionamiento? Un lugar donde esté permitido para el estacionamiento, no quiere decir... ¿En la verma, por ejemplo? No. No puede ser la verma. O, por ejemplo, ahí en circulación, en la calzada, en una pista, no es que estoy estacionado porque estoy hablando por teléfono. Tampoco funciona, aunque encienda las luces mágicas. Deje... Las luces de advertencia no me liberan a mí de pecados, como dicen. No son... Ya, perfecto. Así que ojo con eso. Las luces de advertencia son para advertir un peligro inminente. Perfecto, profe. Ahí lo tenemos muy claro respecto al uso de los dispositivos en el vehículo. Ahora hablemos sobre las personas de 17 años. En Chile, excepcionalmente, quienes tengan 17 pueden sacar licencia pero con algunas condiciones. Cuéntanos, profe, y explícanos cómo funciona esto. Bueno, las personas con 17 años, claro, pueden obtener su licencia de clase B siempre que cuente con la autorización del padre o de la madre, ¿cierto? O de sus tutores o apoderados o representantes en este caso. Perfecto. Ya una autorización notarial le van a exigir. Haber también aprobado un curso en una escuela de conductores. Ya sabemos nosotros que no es obligación aprobar un curso para sacar la licencia a personas de 18 años hacia arriba. Hacia arriba. Pero el 17 tiene que ir a una escuela obligatoriamente. Tiene la obligación de haber aprobado este curso y le van a solicitar el certificado de la escuela. Ya, muy bien. Y una vez que ya aprobó los exámenes y obtuvo su licencia de conducir, va a tener que conducir siempre acompañado hasta que cumpla 18 años, va a tener que conducir siempre acompañado en el asiento delantero de una persona conductora que esté en condiciones de sustituirlo en su conducción y esta persona tiene que tener también unos requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos, profe? Esta persona tiene que tener la licencia de conducir que habilite la conducción de vehículos motorizados para la clase B de una antigüedad no menor a 5 años. Perfecto. O sea, mínimo una persona de 23 años que haya sacado la licencia de 18 y le dé los 5 años. Perfecto, profe. Ahora vamos a lo que dice el libro respecto a las restricciones de la licencia de conducir. ¿Qué restricciones existen? Ya, bueno, existen algunas restricciones para algunos tipos de personas, ¿cierto? La típica es de las personas que usan lentes. Ya, ya. O sea, lo más común es que una persona que utiliza lentes va a sacar licencia y de inmediato le escriben algo en la licencia. Claro, en la licencia de conducir hay un recuadro atrás que dice restricciones. Lo dice, restricciones. Mayormente ese cuadro está vacío, pero ahí pueden aparecer las restricciones como decíamos, personas que tienen que utilizar lentes o audífonos. La obligatoriedad de utilizar lentes. Ya. De repente horarios de circulación hay gente que no puede manejar en la noche. Ya a cierta edad ya le ponen restricciones que no pueden manejar en la noche. Y si la municipalidad quiere poner una restricción, la dirección de tránsito y yo no estoy de acuerdo, ¿tendría algún medio para poder hacer algo? Sería traer un certificado médico. Cualquier condición la puedo acreditar con un certificado médico. pero es que no creo que un certificado médico a ti te diga que si tienes que usar lentes, los tengo que usar. Tienes que usar. O sea, ahí ley, orden, la palabra final es la dirección de tránsito. Exactamente. O sea, por ejemplo, ¿cuándo puedo presentar un certificado médico? Yo cuando tengo alguna enfermedad, por ejemplo, no sé, diabetes, presentar un certificado médico que mi enfermedad está controlada, que yo me tomo mis medicamentos, que estoy controlando mi enfermedad, ahí yo podría presentar un certificado médico. Perfecto. Eso podría ser o que un audífono me habilite para conducir. Por ejemplo, si tengo algún problema de audición, el médico puede decir que yo puedo conducir utilizando cierto tipo de audífono. Y ahí va a aparecer la restricción igual. Especificado la licencia. Exacto. Perfecto, profe, me parece. Estoy pensando en lo siguiente. ¿Qué ocurre? Porque vamos a hablar sobre ciertos tipos de infracciones que cometen las personas conductoras. Pero si yo quiero comprar un auto y ese auto tiene algunas infracciones o tiene algo, sería algo complicado si este auto es usado. Entonces, te vamos a recomendar nuestros amigos de Dili. Porque si estás pensando en comprar un vehículo o renovarlo, ¿cierto? Entonces debes saber que Dili presta un servicio para cada etapa de compra y venta del vehículo 100% online libre de fraude. Así que todos los trámites que necesitas en un solo lugar para comprar un vehículo de manera muy segura. Así que ingresa a Dili.cl. Y si ya compraste el vehículo, ¿cierto? Y quieres comprar uno nuevo, si ya vendiste tu vehículo en Dili y quieres uno nuevo, te invitamos a visitar a nuestros amigos de Jack. Porque Jack Autos tiene lo que tú imagines. Tiene desde vehículos eléctricos muy modernos y económicos, de verdad, con una eficiencia increíble, hasta vehículos de trabajo como la T8 Pro, por ejemplo. O si tú quieres mezclar esto y eres más aventurero y quieres esta 4x4 espectacular que es la T8 Pro, puedes acceder a ella también a un excelente precio y tiene una excelente resistencia. Además, tiene vehículos utilitarios para tu emprendimiento o para tu trabajo profesional. Así que, te invitamos a visitar a nuestros amigos de Jack Chile en sus redes sociales para obtener más información. Y también te invitamos a que si quieres cuidar tu vehículo, en todos los sentidos, lo quieres cuidar desde el punto de vista mecánico, desde el punto de vista eléctrico, quieres que se vea bien, que tire mucha pinta como decimos en Chile, tienes que ir a Autoplanet porque en Autoplanet tenemos los repuestos el doble de buenos. Así que, la pasión que nos une, que son los vehículos, ¿cierto? Tienen todo lo que ustedes necesitan en Autoplanet. En 65 tiendas en todo Chile y en Autoplanet.cl. Además, nos pueden encontrar los beneficios de los clientes Autoplanet como practicates.cl y tener un descuento especial. Así que, dicho eso y saludando a todos nuestros amigos, volvemos al nuevo libro para la conducción en Chile y vamos a hablar sobre la suspensión y cancelación de licencia, ¿qué infracciones pueden hacer que una vez que obtuve la licencia, pase el examen, tengo mi licencia a conducir, pero si comete una infracción, una persona conductora, como dice el libro, que comete una infracción, ¿cuál es motivo de suspensión de licencia? Cuéntanos, profe. Bueno, sabemos que aparte de las multas que pueden aplicar por estas infracciones, también puede haber suspensión y cancelación de la licencia de conducir. ¡Wow! Ya, por ejemplo, si yo, a mí me sorprenden conduciendo bajo la influencia del alcohol, me pueden suspender la licencia por tres meses. ¿Qué es bajo la influencia del alcohol? De inmediato, para saberlo. Un estado etílico, ¿cierto? Claro, un estado etílico y es conducir con una dosis de alcohol en la sangre, por así decirlo, desde 0,31 hasta 0,79 gramos por litro en la sangre. En ese intervalo, en ese rango, claro, exactamente. Perfecto. Eso sería realizar un alcotés o alcoholemia, si yo salgo con esta... 0,31, 0,79. Claro, eso sería bajo la influencia del alcohol. Si una persona, digamos, si fueron a la misma fiesta uno condujo así y todo mal, ¿cierto? Y otro bebió más o marcó más arriba de ese 0,79, 0,8, ¿qué significaría? Eso sería conducir en estado de ebriedad. ¿Y cuánto puede perder o suspender su licencia? Dos años, dice acá. Dos años. Dos años. Ya lo mismo que bajo la influencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. También sería dos años. Ah, también es lo mismo. Eso también lo miden. Eso lo miden con exámenes de sangre, ¿cierto? Con exámenes de sangre, perfecto. Perfecto. ¿Y qué ocurre con las velocidades, profe? Porque sabemos que la velocidad máxima en distintas zonas, ejemplo, zona urbana, 50 kilómetros por hora, ¿cierto? Si tomamos como referencia a esa velocidad, 50 kilómetros por hora y un conductor, una persona conductora, excede en 5, en 10, en 20, en 40, etcétera, van distintos niveles de falta, ¿cierto? Esa infracción va aumentando su gravedad. Explícanos, profe, con el ejemplo de los 50 kilómetros por hora. Bueno, por ejemplo, dice acá, esto es nuevo, ya esto es nuevo también, dice, exceder en más de 60 kilómetros un límite de velocidad máxima. Ese es el máximo límite de poder exceder esa velocidad, de ahí hacia arriba, ahí no se cuenta, es la misma falta. Claro, esto sería más parecido a lo que sería como la conducción bajo la influencia del alcohol, ya es como más considerado un delito, más que una infracción. Que se llama conducción a velocidad temeraria. A velocidad temeraria, claro. A velocidad temeraria ya sería exceder en más de 60 kilómetros un límite de velocidad. Por ejemplo, en una zona de 50, una zona urbana, ir a 110. Ir a más de 110. O en una zona de 120 en una autopista, ir a 180. Ir a más de 180, exactamente. Realmente es temerario. Ya es como te decía hace un rato, más parecido a lo que es conducir en bajo la influencia del alcohol o el estado de la vida, más tirado hacia delito que infracción. Entonces, esto aparte, no solamente es una suspensión de seis meses, también son unas multas mucho más altas. Y qué peligroso, imagínate una zona escolar máximo 30 y pasar a 90. Eso sería 60 kilómetros más, ¿cierto? Entonces 60 hacia arriba es lo peor en el fondo. Es la infracción más grave respecto a la velocidad. ¿Cuál es el otro rango, profe? Ya tenemos las infracciones gravísimas que son exceder en más de 20 kilómetros un límite de velocidad máxima. Perfecto. O sea, en una zona de 50 era 71. Ya. Luego tenemos esas en velocidad. Ya. Solamente la infracción gravísima, en este caso, exceder en 20, es con suspensión de licencia. Por ejemplo, si yo a mí me paso ¿Excedo un 15 o 10? 10 va a ser, o sea, entre 10 y 19, o entre 10 y 20. Es una infracción grave. Es una infracción grave y las infracciones graves no tienen suspensión de licencia. Pero sí me pueden multar. Sí, eso sí va con multa. Todo lo que sea infracción va con multa. Ya. Hay algunas que van con suspensión de licencia que son las gravísimas y otras no. Entonces, no detenerse ante una luz roja del semáforo o en una señal pare, también es una infracción gravísima, de 5 a 45 días. Suspensión de licencia. Llevar menores de 12 años en los asientos delanteros. Muy bien. Ya también es una infracción O sea, muy mal en realidad, pero ya. Ya también es una infracción gravísima. No utilizar sistemas de retención infantil en el traslado de niñas y niños de hasta 8 años inclusive, o sea, hasta que cumplen los 9, o estatura inferior a 135 centímetros y 33 kilogramos de peso ya en los asientos traseros. O sea, sea un niño que no tiene los 9 años cumplidos o una estatura máxima de 135 centímetros y 33 kilos, tiene que ir a un sistema de retención infantil en el vehículo por obligación. Esta información está al final del libro. Yo creo que si alguien lee el libro de corrido, tal vez llega cansado a esta parte. Si alguien escucha todos los audiolibros que tenemos nosotros, los libros narrados que están en video, también los pueden ver, ¿cierto? o revisa las clases, va a llegar cansado y cansada a esta parte. Y considero que esta parte es muy importante, profe. O sea, esto debería estar en un sticker en el auto porque son las principales infracciones. Cualquiera diría, no, pero si yo sé, profe, que no se puede ver alcohol y conducir, obvio. Sé que no se puede pasar la velocidad y menos en 60 kilómetros, obvio. Pero, tal vez no todas las personas saben, incluso mucho, que tienen licencia, que sacaron con el libro más que antiguo, el libro anterior al nuevo libro El conductor, sino que... Era prácticamente un folleto. Era un folleto, en el fondo. Imagina que no estudiaron lo del sistema de retención infantil que salió ya en 2016, 17, etcétera. O la ley Tolerancia Cero 2012, que saqué la licencia, por ejemplo, en 2010. Claro. Tal vez no tengo idea de todo esto. Por ejemplo, esta de exceder en más de 60 kilómetros el límite de velocidad máxima, esa es una ley que salió hace como dos años, creo. Mira, imagínate. Que es de la ley de las carreras clandestinas. Ahí apareció esta parte. O sea que un consejo es para quien tome el nuevo libro para la conducción en Chile, vayan a revisar al final del libro donde está informaciones importantes. Después vienen unos anexos, pero hasta informaciones importantes y revisen esta tabla de infracciones porque ahí se resumen infracciones que uno debe saber sí o sí, no tan solo para el examen, sino que para su vida de conductor y para mantener su seguridad y la del resto también. De ahí en adelante aparece el listado de infracciones, cierto, una a una, que por supuesto invitamos a todos a leer en detalle. ¿Qué es lo que les vamos a contar nosotros ahora? Vamos a ir al siguiente paso que también estaba en el libro antiguo pero ahora hay con gráficas de mejor calidad que habla sobre recomendaciones para frenadas de emergencia, para frenadas fuertes, que es un poco lo que se mide en el test que ustedes hacen psicotécnico, psicométrico, cierto, del test de reacción simple. ¿Qué recomendaciones existen, profe, ante frenadas fuertes o de emergencia? Bueno, aquí dice, hace la diferencia con frenos sin ABS y con frenos con ABS, ya hay una diferencia ahí de la forma de frenar, del funcionamiento, dice que en ambos casos es recomendable pisar el embrague antes de que el vehículo llegue a detenerse por completo. Pero antes de eso, profe, ¿qué es ABS? Si yo estoy estudiando el libro y no tenía idea antes de esto. Es un sistema antibloqueo de frenos, un sistema antibloqueo. Un sistema antibloqueo de frenos, para no perder el control del vehículo cuando voy frenando, para que no se bloqueen mis ruedas, por así decirlo. Perfecto. Entonces, cuando este sistema detecta que las ruedas están patinando, que perdemos adherencia de la rueda con el piso, se va a activar y va a ser una especie de bombeo al frenar. O sea, que frena y suelta, frena y suelta, muy rápido muchas veces y permite que yo mantenga el control del vehículo, pero si hace ese efecto, me voy a demorar más en frenar. Exacto. O sea, es un freno muy seguro, pero debo tomar más distancia para frenar. Exacto. Ya, en cambio, si no poseo freno ABS, puedo hacerlo yo también, ir frenando, soltar, frenar. Por ejemplo, si mis ruedas se bloquean, lo que tengo que hacer yo es no hacer más presión en el volante. O sea, no seguir frenando porque ya se bloquearon mis ruedas, ya perdí adherencia. Entonces, lo que tendría que hacer es soltar y volver a frenar. Soltar y volver a frenar varias veces. Bombear el pedal. Mira qué interesante. ¿Qué más debemos hacer ante estas frenadas, profe? Este listado que aparece con una gráfica muy interesante. Ya, dice lo que debes hacer antes de una falla total de freno. Dice presionar y soltar el pedal varias veces. Si hay aire en el sistema de freno, con esta maniobra volverá a funcionar. Bien, muy bien. Si sospechas de un sobrecalentamiento del sistema de freno, por ejemplo, por ir bajando en una pendiente muy larga ya frenado en repetidas ocasiones, suelta el pedal y deja que se ventile el sistema en paralelo o reduce a cambios más bajos de tu vehículo para frenarlo con el motor. Perfecto. Esto puede pasar típico a la gente que en pendientes muy largas o bajando, por ejemplo, una cuesta, pone neutro. Mira. Ya ponen el neutro, desenganchan el vehículo y van utilizando solamente, van frenando su vehículo solamente con el freno, con el freno de servicio. Y después el freno puede fallar. Después se sobrecalienta tanto este freno, puede llegar a sobrecalentarse tanto que vamos a quedar sin freno. Ya, eso sería... Hoy tenemos sonidos naturales de ciudad. Entonces siempre nosotros tenemos que llevar el vehículo enganchado para aprovechar el freno de motor y no utilizar tanto el freno de pedal, los frenos de servicio. Perfecto. ¿Qué más? Circula lo más cerca del lado derecho de la calzada, o sea, ha sido ciento, siento que estoy perdiendo freno, obviamente no me voy a ir por la izquierda, me voy hacia la derecha. Ya, suelta el acelerador y reduce a cambios más bajos tan pronto te sea posible. De esta forma el motor irá frenando el vehículo. Y al último ya puedes utilizar el freno de mano de forma suave y progresiva. Ya sabemos que si yo voy muy rápido y tiro el freno de mano de golpe, el vehículo puede broncearse, puede tener un típico trompo que llevamos nosotros. Si nada de lo anterior funciona, busca una pista de emergencia, en ella podrás detener tu vehículo con seguridad. Si te encuentras ante un peligro inminente, puedes tratar de rozar el vehículo contra un borde de cerro, arbusto, lacuneta o defensas camineras. Primero debes contar el contacto y sujetar el volante firmemente. Perfecto, profe, muy bien. Y eso es los consejos principales. Ahora vamos al tránsito y medio ambiente, profe. Cuéntenos, ¿qué dice el libro? Bueno, dice, otra de las externalidades del transporte, además de los siniestros de tránsito, es la contribución de que de éste a la contaminación del aire. Ya, en efecto, los vehículos motorizados son responsables de la emisión de los siguientes contaminantes. Dice, ahí va, detalla los efectos, los agentes contaminantes, por ejemplo, como el óxido de carbono, el dióxido de carbono, hidrocarburo, óxidos nítricos, plomo y dióxido de azufre. Perfecto. Todo esto emanamos nosotros los gases de nuestros vehículos a combustión interna. Por eso, si yo ya sé que el vehículo es contaminante, lo que puedo hacer es evitar utilizarlo en exceso, de manera innecesaria o llevar una conducción que no sea eficiente, ¿cierto, profe? Exactamente. Y vamos, profe, a esta parte tan esperada. Se publicitó mucho, se dieron muchísimos anuncios, se hablaron palabras grandilocuentes al respecto. Viene la electromovilidad en el nuevo libro para la conducción en Chile. Escuchemos toda la información, profe, respecto a la electromovilidad para que todos se la aprendan en el nuevo libro para la conducción en Chile para su examen teórico. Bueno, acá tenemos media plana más o menos de la conducción, dice conducción de un vehículo eléctrico. Primer dato, es breve, no hay que asustarse, no tiene que aprender usted cómo funciona el vehículo, cómo está diseñada la batería de litio, no hay enredo con eso. Exacto. Está pensado en el uso, ¿cierto? Nosotros lo anticipamos también, una de las cosas que también anticipamos fue que no podía ser muy extenso este tema porque al final, al día de hoy, cuánto es el... El porcentaje de la población tiene acceso a uno de estos vehículos, ¿cierto? Claro, y los que se ven en la calle, por así decirlo, ¿cuántos son? Creo que es un mínimo porcentaje todavía. Un mínimo, 2%, creo que lo leí hace poco, muy poco, entonces tampoco podían hablar la mitad del libro de este tema. Exactamente. Iba a ser breve. Dice, al hacer uso de este tipo de vehículos, debes considerar más que nada las consideraciones al adquirir o conducir un vehículo eléctrico. Que son 5 ideas, ¿cierto? Dice, asegúrate de que tu vehículo cuente con la etiqueta vehículo eléctrico o vehículo híbrido según corresponda, más un ícono que lo identifique. Ahí aparece una imagen, uno de los íconos verdes que dice que si es que tu vehículo es eléctrico o híbrido. Los vehículos híbridos obviamente sabemos que tienen más o menos dos motores que funcionan también con combustible y tienen un motor aparte que es un motor eléctrico. Perfecto. Ya que se apoyan entre sí. Obviamente contamina mucho más que un vehículo directamente a combustión interna o un vehículo a combustible. Ajá. Dice también, te recomendamos que antes de iniciar cada viaje verifiquen la energía disponible de la batería o la autonomía disponible para hacer un plan de carga durante el viaje. Así evitarás que tu vehículo se quede sin energía durante el trayecto. O sea, lo más simple es que tengo un vehículo eléctrico que quiero ir a la playa. ¿A qué playa voy? ¿Dónde queda? ¿Hay lugares de carga de vehículo eléctrico allá? ¿Alcanza la batería de mi vehículo la autonomía con el peso que yo le voy a echar para ir y volver? O sea, hacer un plan completo principalmente pensando en la autonomía del vehículo funcionando con electricidad, ¿cierto? Exactamente. Tenemos, si con el vehículo normal tenemos que planificar nuestro viaje, acá tenemos que planificarlo aún más. ¿Ya? Siempre portar el cable de viaje en vehículos eléctricos, excepto los eléctricos híbridos sin carga exterior. Muy bien. ¿Ya? Porque estos vehículos híbridos, algunos funcionan que mientras está funcionando el motor de combustión, o sea, funcionan con combustible normal y además tienen un sistema eléctrico que se va cargando mientras está funcionando el otro, se va cargando el motor eléctrico por así decirlo, entonces no tienen carga exterior. No hay que cargarlos. Exacto. Ya. Siempre disponer del cargador correctamente para que el cable no quede expuesto a que un vehículo lo pise o lo deteriore, así como que no se descuidaba con el cargador, tirarlo por ahí. No es el cargador del celular, por favor. Además es algo mucho más costoso, así que hay que tener muchísimo cuidado y el voltaje que transfiere la corriente, cierto, es muy peligrosa también para las personas. Exacto. O sea, según dónde lo vamos a cargar, hay lugares de carga obviamente, los voltajes, los kilovatios son mucho más altos. Ya sabemos que hay... Incluso yo agregaría evitar cualquier tipo de riesgo sobre humedad, inundación, cierto, porque hay vehículos que los dejan cargando toda la noche, que requieren muchas horas. Claro, lo que pasa es que hay distintos tipos, bueno, por lo que yo me he ido informando acá, yo no he tenido nunca un vehículo eléctrico, pero por lo que me he ido informando, existe mucha diferencia. Pero hay una marca que no quiere regalar vehículos eléctricos, profe, así que no te preocupes. Claro, entonces, por ejemplo, si yo lo cargo en mi casa con la corriente normal, se demora entre 8 a 10 horas una carga completa. En cambio, en centros de carga que tienen, obviamente, son otros voltajes, se puede demorar una hora, 45 minutos, hay una diferencia, obviamente. O sea, hay que tomarlo en serio. Hay que tomarlo en serio. Yo creo que los ciudadanos modernos, las personas conductoras modernas, deberían funcionar bien porque todos tienen el tema del celular y andan con el cargador, pero aquí no tengo una batería de repuesto, una batería externa, ni tampoco un USB-C que me sirva, esto es complicado. O sea, hay que tomarlo muy en serio, pero como tú bien decías, profe, es un mínimo porcentaje de las personas que por ahora tienen acceso a estos vehículos eléctricos. Y el último punto, profe, ¿cuál es? Dice, en caso de necesitar un remolque o grúa, debes asegurarte de seguir el procedimiento acorde a tu modelo del vehículo. Este puedes revisarlo en el sitio web www.sec.electromovilidad en el sección diagrama sistema de alto voltaje del vehículo eléctrico, servicios de emergencia. Perfecto, profe, y con esto hemos terminado el primer ciclo, la primera vuelta completa a este nuevo libro para la conducción en Chile, o sea que el próximo podcast vamos a volver al tema uno. Nuestra idea siempre es realizar este proceso iterativo, sabemos que para poder internalizar bien estos contenidos, transformarlos en aprendizajes y llevarlos a la realidad, hay que reflexionar y hay que estudiar constantemente. Por eso cuando nos dicen, profe, ¿cuál es la clave para aprobar el examen? Utiliza todos los recursos que tengas. ¿Qué memorizo? Memorizar no es malo, hay mucha gente que dice que es malo, no necesariamente es malo, pero lo importante es que comprendas y para eso hay que relacionar información para transformarla en aprendizaje. Así que nos encontramos en el próximo capítulo del podcast de Práctica TES. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Práctica TES.